Música Posando para los reporteros gráficos En una foto histórica para Alvarado Estos son los 11 titulares de Alvarado de Mar del Plata frente a Boca Ataja Matías Quinteros Cuatro en el fondo Lateral por la derecha, Manuel Urquiza Aquí está Germán Mendoza Adelante el primer marcador central del conjunto mal platense Este es Emanuel Urquiza Semanta Mendoza Insiste Germán Viene para el capitán Emanuel Urquiza Marca Se va cerrando Pizer Caminó muy bien treco a la derecha Semanta con todo Emanuel Urquiza viene del centro al área Sale Rossi de cabeza Ahora manda el córnero Paolo Gold Y otro buen avance de Alvarado Urquiza una vez más el lateral de ataque Obligó a Cardona a seguirlo cerca del banderín Cambio de Vicer a la derecha Semanta Emanuel Urquiza Allí va el capitán Urquiza Está muy profundo Descaro Va Pavón Viene el centro de Pavón Espera más Esto es córner Dice el árbitro Herrera Cedido por El lateral derecho Manuel Urquiza Manuel más Buscaba a Cardona En la marca Estaba Manuel Urquiza A Cedido por Dice el árbitro Herrera Emanuel Urquiza Dice el árbitro Herrera Dice el árbitro Herrera Música ¡Suscríbete al canal! 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 del minella arriba ganó urquiza se viene bocci va para acá no es que para manuel quiza la tiene el de rufino hasta la mitad de la cancha anda anda le dita en la platea y manuel va bien el 4 bien el centro vale pero perdí la pelota recupere quizá está bien alvarado es está muy rápido los rebotes y va boneta igual que atención entregó el centro del centro de manuel y de urquiza centro y arriba para penas saca de media vuelta urquiza cancho tocó hacia atrás apoyó jiménez abierta izquierda valgo riaga llega urquiza golpe de cabeza de manuel y ahora va la contra con boneto para boneto la tiene el 8 para caro no se puede seguir esa pelota la tiene urquiza juega de manuel la tiene el de rufino lo fueron a apurar le ganó virgen falta marca nobeli sainz aquí le la tiene martínez abre juego la ex unión de bar del plata a la derecha para otro ex unión que es emmanuel urquiza entregando para boneto que la perdió y se viene la contra ataca deportivo ataca madrid llega urquiza que es un pie se la cambio por la curda se animó manuel se cargó hacia la izquierda la pelota para Debra que juega en el center de este para ganar Utiza Esto fue algo para los videos, creo que me la va a hacer ¡Chao!